El ingeniero calle para Chito y para el técnico César Peña, un saludo para ellos Eva, este es para ti Ecuador y para mi amigo Tizia Huanca, la gente brava de Cordillera Andina Salud, salud, salud Salud, 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 salud Salud, 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 salud Salud, 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 salud Leóncio Guamán Jiménez, alcalde distrital de Faique Eva Ay, ay, ay Gracias al señor alcalde Estamos acá tocando Se temita para aquí Ecuador Un saludo para el tigre Está chupando el tigre ¿Qué pasó, tigre? ¿Qué pasó? ¡Salud, salud, salud! ¡Lista gente del Faique, salud! ¡La gente brava del Nigerón! ¡Yeah! Para aquí Ecuador Un saludo para Cristóbal Que de noche dice bailaron Con gran amor sensual Y mi tumbamba ¡Lista gente del Faique! ¡Hasta chupando el Tío Vébata! ¡La gente brava del Nigerón! ¡Hasta chupando la faique! ¡La gente brava del Nigerón! ¡La gente brava del Nigerón! Un saludo muy especial Dice para Ítalo Dice para todos los comandos En Piura Y su gente De la Lima Para Artulfo